Al parecer los novatos permanecerán en la tribu De cara a la temporada 2024 de Liga Mayor, el equipo de los indios de Ciudad Juárez reclutó a puros jugadores de caza El running back Aaron Ayala llega para reforzar el ataque terrestre de los indios Alberto Hernández llega para cazar cabezas en el equipo fronterizo Defensive back Alexis García llega para el perímetro de los indios Maximiliano Mejía llega para reforzar el perímetro del equipo fronterizo Las manos seguras de Leonel García llegan para reforzar el equipo de receptores de los indios Sube el otro jugador al ataque terrestre de los indios Hugo Obando Como uno no es ninguno y dos apenas es uno llega el tercer running back Arturo Pizarro a sumar yardas por el ataque terrestre El deep back José Rodríguez llega para sumar intercepciones en los indios Para evitar recepciones Moisés Jiménez llega como cornerback Buscará capturar a los coreback contrarios Edwin Sánchez leñero defensivo Para proteger a su coreback llega Francisco Rivera leñero ofensivo Para acumular sacks llega Daniel Reséndiz linero defensivo Otro linero ofensivo llega Oscar Valdés César Carrillo se incorpora al equipo de los indios como D-back Un linebacker para incorporarse a la D llega Diego Briseño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!